Desde el punto de vista de implementación del proyecto, por ejemplo, del parque deportivo recreativo, bueno, nosotros que venimos con esto que ya generó una participación hermosa de los jóvenes, una experiencia realmente muy linda, y no tuvimos la oportunidad de verano en la gestión actual. ¿Ya tienen pensado dónde van a conseguir los fondos, o de qué parte del presupuesto se va a destinar? Porque entendemos que es una inversión realmente bastante importante, y allá que está ahora una promesa de campaña, ¿cómo ustedes han analizado que se pueda hacer ahora sí y ya no se pudo? Sí, en primer lugar felicitarle a usted, porque yo sé que usted también ha participado justamente acompañando a los niños para este proyecto. Y fíjese lo importante, y esto es lo que nosotros a veces tratamos de inculcar respecto a los proyectos del programa de extensión legislativa, que los chicos se sientan más allá de su autonomía y de su creatividad, se sientan acompañados por los docentes, sobre todo para que juntos piensen en aquellos proyectos que son viables y factibles. Muchas veces se trabaja mucho y los proyectos por allí, por una cuestión de recursos, no se terminan realizando. Yo me atrevo a decirle que la inversión que se debe hacer allí por ese parque es una inversión que tranquilamente puede hacer la municipalidad, por lo tanto tendrá que destinar de rentas generales los montos suficientes para hacerlo. Veremos si se hace en una etapa o en varias etapas. Y siempre está la posibilidad que cuando un proyecto es viable y factible, los fondos puedan ser, se pueda disponer de fondos que por allí vengan de otros organismos como los provinciales o nacionales. Así que nos atrevemos también a hacer los trámites pertinentes ante los ministerios que correspondan, porque por allí logramos tener un buen resultado. Y eso, el Parque Recreativo de la Juventud resume un poco nuestra idea. Esto de que los jóvenes lo pensaron, hicieron el proyecto, seguramente van a estar al lado nuestro ejecutándolo y seguramente después van a disfrutar de sus resultados. Así que en la medida que se continúe en este camino, creo que como este parque seguramente vamos a tener otros proyectos en la ciudad, que vamos a ver sus resultados y que van a ser justamente iniciativa de la creatividad propia e innovadora de nuestros jóvenes. Que cuando respetamos sus lugares, sus tiempos y sus ideas, y por allí solamente nos ponemos al lado, los tomamos de la mano, los acompañamos y los guiamos, vemos resultados sumamente positivos. Así que este es un proyecto que hay que ponerlo como ejemplo. Yo estoy muy contento, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado de que el informe es parte de la propuesta de esta. Y hablando de los jóvenes, para que quede más claro, para ellos, van a crear como una Secretaría de la Juventud, digamos, ¿cómo piensan ustedes instrumentar la organización de la participación de la juventud? Hoy está creada la dirección de la juventud, o sea, ya está creada por ordenanza. O sea, que ese es un canal de participación abierto que puedan utilizar. Y los otros canales de participación a los que hacíamos referencia, también están abiertos. A través de la dirección de cultura hay muchos. Si uno piensa en una actividad como la de la Brigada Muralista, si bien no estaba institucionalizada, como es por ejemplo el elenco estable del coro, si es un canal de participación que se abrió en un momento y que puede permanecer abierto durante mucho tiempo. No hace falta, o sea, no solamente se deben utilizar los canales de participación que están institucionalizados al momento, sino que como esto es tan dinámico y necesitamos de una municipalidad que abra sus puertas, entonces seguramente vamos a encontrar otros canales de participación, tanto para actividades culturales como para actividades recreativas o deportivas. O sea, que la invitación está abierta. Lo importante es que no nos detengamos. Nosotros, con la gente que me acompaña, sobre todo en las industrias, no significa que las industrias estén paradas. Están expectantes, esperando que haya algunos cambios para ponerse a producir y mostrar todo su potencial. Si nosotros nos quedamos únicamente con el movimiento de la industria y del comercio, no vamos a ser la ciudad del futuro que pretendemos. Tenemos que acompañarla desde la municipalidad, desde todas las áreas de la municipalidad y desde todas las instituciones. Muchas veces ese acompañamiento desde una sola institución es imposible. Por eso creemos que, agrupadas en una federación, podemos acompañar esa evolución que seguramente muy pronto va a llegar al país y principalmente a las varillas.